¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Acá su amigo Pesca Puertumor Como algunos lo vieron en Instagram, nos llegaron una encomienda de la marca TEC Y hoy día vamos a abrirla, a ver que viene Todas las cosas que lo enviaron los amigos de la empresa TEC Tenemos cañita y tenemos una cajita misteriosa Así que vamos a empezar por la cañita Vamos a ver Ahí pues logramos abrir la cajita Voy a traer el envoltorio Esto es para que, súper protegido, manda las cositas para que las cañitas no sufran ningún deterioro, ningún inconveniente Aquí tenemos la cañita Ahí se logra ver Shimano Naxi O Nasi De spinning Esta cañita ya la ubico Muy buena cañita Pero la vamos a dejar en la descripción de otro video Ahí está la cañita Ahí está la cañita Hay algo más, hay algo más Otra cañita Y acá tenemos Una Shimano Exage UL Aging Largo 1 metro 98 Un rango de lance De 0.5 a 7 gramos Así que esta Se va para las truchas Así que eso mi gente Tenemos estas dos cañas Una para mar Y otra para río Y vamos a ver acá Que nos viene Ahí está Viene repleta Lo que se llama Repleta Mi gente Miren Un catálogo De pesca 2024-2025 Todo lo que trae La marca Tech Ahí está Muchísimas cosas Por donde empezamos Vamos a ver Vamos a ver Cucharitas Cucharitas Falcon Cloud Que estas Son letalísimas Para el lago 1, 2, 3 Ahí están No, estas son las más letales Para el lago Uff No sé por donde empezar Mi gente La verdad No sé por donde empezar Tenemos estos señalitos Los vamos a dejar por ahí Que más Que más Vamos a ver Vamos a ver Tenemos eso por acá Eso por acá Eso por acá Salmo Literalmente viene repleta Mi gente Literalmente Tenemos La Salmo Mino De número 7 Ahí está Ahí hay dos Vamos por acá Miren que buenos patrones Que tienen estas Salmo Son muy buenos Y miren esta Esta es la Bagre Si no me equivoco Esta sí que es letalísima Y la Coscorron No puede faltar Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Estos son los Vinilos De la marca Savage Se ven letalísimos Para las Corvinas O para los lenguados Ahí está Que más Que más Vamos a seleccionar Por acá Ya lo vamos a tirar Con estos Acá hay otro Acá queda Otro vinilo más Color azul Miren la maravilla La Salmo Hornet Estas son El número 4 Esta es la La Fario Esta sí que es letal Tenemos Una dorada Y esta De varios colores Que son Letalísimas Para buscar Los truchones En los ríos Vamos a ver Que más Tenemos por acá Vamos a ver Vamos a ver Hay otro Spinner Tenemos Spinner Con muy buenos Patrones Para aguas claras Para aguas Oscuras Ahí está Ahí está El color Cobre De la marca Savage Igual Tenemos 5 Spinner Está muy buenísimo Esto sí que Van a dar Que hablar Que más Tenemos Vamos Para acá Miren Que patrones De Shimano No enviaron Acá Ojalá Que se vea Bien Por ahí Están Letalísimos Uno Al ser Pescador Ve estos patrones Y sabe Que van a dar Captura En el río Están Letalísimos Mi gente Vamos a ver Vamos a ver Por acá Acá tenemos Otros patrones De la marca Yosuri Que este igual Va a dar Que hablar Mucho Ahí tenemos Ese Tenemos Otro patrón Que ahí está De la marca Salmo Vamos a ver Que más Tenemos Ahí hay otro patrón No Es que están Muy letales Está muy letal Los señores De la marca Salmo Se nota Que van a dar Captura Mi gente No Y Otros patrones De la marca Yosuri De la marca Yosuri Ahí están Tres patrones Distintos Uno Color Como amarillito Para la agua Oscura Pero para que vamos Entra en detalle Ustedes saben Que están Buenísimos Que más Tenemos Jik Tenemos Jik De la marca Mustard Mustard Las personas Que fabricaron Estos señuelos Se nota Que son pescadores Sobre todo Porque las corvinas Le llaman El color Rosado Uno viene Rosado Con Con celeste O azul Y un color Metal Color plomito Así que Está muy bueno Miren Acá tengo Más Jik Tres más De la marca Falcon Cloud Nos Aperaron Totalmente Para Cada Viaje Que tengamos En busca De las corvinas De las truchas Del lago Están buenísimos Y miren estos Que estos Si que están Letales Miren esos patrones De la marca Falcon Cloud También Los caballitos Ahí están Están Muy Pero muy Buenos Mi gente Esos fueron Todos los señuelos Que lo enviaron La Empresa Tech Ya mi gente Vamos a seguir Vamos a ver Lo que tenemos Por acá Ay señor Miren Zapatos De bardeo De marca Sierra Aquí si que Le dieron Le dieron En el clavo Porque La última jornada Me andaba Reparando Vamos a mostrarlo Porque se sienten Súper livianitos Miren que bonito Que están Ahí está De la marca Sierra Están Súper Súper Livianitos No pesan Más de 300 gramos 300 400 gramos No pesan Más Están Muy Pero Muy Muy Buenos Así que Tenemos listos Los zapatos Y quedan Más cosas Si Quedan Hertas Más cosas Vamos a ver Vamos a ver Se están Arrancando Unos señuelitos Por acá Si Se están Arrancando Más señuelos Ah no Pero estos patrones No Para el lago La La Tabano Una de mis Regalonas Otro Jeep Para Corvinas Miren Esta De la marca Yosuri Que estaba Escondida Por ahí Y miren Este patrón Que patronazo Que se sacaron Este van A Ustedes ya saben Mi gente Ustedes ya saben Lo Lo bueno que son Vamos a ver Que más Ya Eso fue De señuelos Señuelos Vamos a ver Que tenemos acá Shimano Kairiki 0.18 Para buscar Esas Corvinas 150 metros Tenemos Una Acá tenemos Una Shimano Kairiki 0.19 Esta Es para La voy a ocupar Para Las Corvinas Y este Para el lago 0.18 A bajar Por acá Aquí tenemos Otra 0.13 Esta va a ser Para las truchas Para la pesca O L Letal Letalísimo Que más Que más No sé Por a dónde Seguir Acá hay otra 0.16 Esta sí La voy a ocupar Para el lago La 0.16 Ahí tenemos Vamos a ver Un gorrito Shimano Vamos a cambiarlo Un poquito Ahí está Miren Que pinta Que tengo Tenemos Este Tenemos Otro Que tiene Mallita Para eso Esas largas Caminatas Donde Nos hacen Sacar un poquito De sudor Tenemos Más Por acá Vamos a ver Vamos a ver Tenemos Polerón Marca Shimano Está Bien bonito Este Está bien bonito Mi gente Que más Tenemos Que más Tenemos Otra Polerita Shimano Está muy bonito El color Y se nota Que es de secado Rápido Para esas jornadas Que De la lluvia Que nos mojaba Un poquito Shimano Rápido O el sol Para andar Más fresquito Tenemos Una Tenemos Dos poleritas Ahí está La otra Que más Líder Líder De la marca Shimano O sea Tenemos 50 milímetros De 30 libras Para asegurar Las capturas Para cuando Las corvinas O las truchas O los salmones Se metan Entre las piedras Esto Ayuda A que No corten Tan rápido Tan fácil En comparación A los líder O sea Al multifilamento Acá tenemos Una de 30 libras Y acá tenemos Una de 20 libras Muy bueno Muy esencial Esto Los líder En los Carretes Que tenemos Por acá Otra cajita más Vamos a ver Vamos a ver Uy Que hermosura Mi gente Que hermosura De mochila Se puede ocupar Como bolsito También Ahí está Como bolsito La caja No deja ver Mucho Pero Ahí está Eso Está muy buena Vamos a ver De la marca Ike Otra marca más De los amigos De la empresa T Está muy Pero muy Buena la mochila Para esas salidas Largas salidas Y Carretes Carrete Siena Tamaño 1000 Para las Truchas Lo vamos En otro video Vamos a dar Más la descripción De estos carretes Entonces tenemos Siena Tamaño 1000 Para las Truchas Tenemos Un Shimano Nexave 2500 HG Este Va a ser Para el lago Para el lago Lo vamos a estar Ocupando Y Por último Tenemos Un carrete Shimano Katana 4000 HG Esta la vamos a estar Ocupando Para esas peleas Más intensas Más frenéticas De las Corvinas O de los Chinó Así que Eso mi gente Eso serían Todas las cositas Que nos envió La Empresa T Muchísimas gracias Por la confianza Que me están teniendo Por el Trabajo Que vamos a hacer En conjunto Y Nada Agradecido Totalmente Y Espero el fin de semana Para estar Testeando Todos estos Productos Así que Eso mi gente Vayan a seguirlo A Instagram Facebook TikTok Tech Así que Eso mi gente Agradecido Por todo Y Nos vemos En el agua Adiós 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 Gracias.